muy buenas amigos y amigas del youtube hoy os traigo de la marca neuron que ya nos ha patrocinado más de un vídeo esta marca tiene unos productos de calidad y hoy os voy a enseñar cómo son estos near stream micrófonos inalámbricos muy buena calidad os repito que vamos a tener ya un precio muy asequible si estáis utilizando vosotros esta marca ya lo habréis conocido por anteriores vídeos que aquí os dejaré alguno de ellos que la marca neuron es bastante buena y los presentó near stream awm 20t una capacidad de 200 metros de alcance micrófonos inalámbricos llevados por si queréis utilizarlo con dos personas y muy buena batería una batería de larga duración en la descripción del vídeo os dejaré todas las especificaciones de este micrófono que son dos micrófonos inalámbricos lo vamos a poder conectar con muchos dispositivos tanto cámaras como tablet un ordenador podemos ponerlo con un móvil con lo que queramos vamos a tener mucha conectividad con todos los accesorios que os voy a enseñar ahora vamos a ver qué contiene este paquete que no lo han enviado esta marca que es la que patrocina el vídeo de momento tenemos una garantía de dos años que no lo da near stream que es filial de neuron aquí lo rellenamos todo lo enviamos y ya lo tendríamos una guía rápida de conexión y nos explica un poco cómo son todas las conexiones que tenemos para nuestro dispositivo inalámbrico ya lo digo que vais a ver más adelante la calidad que tiene vamos a comprobarlo con otros micrófonos y vais a ver cómo se oye manual de instrucciones en muchos idiomas para que no tenga ningún tipo de problema y poder conectarlo perfectamente aunque es muy sencillo yo voy a dar aquí una pequeña guía para que podáis conectarlo me estoy acostumbrando a estos productos de calidad y no son los productos chinescos que normalmente han enviado y he visto que no me han convencido nada incluso no he hecho ni el vídeo vamos a abrir este estuche de viaje bastante robusto es bastante duro muy bonito con esta calidad en tela que es bastante agradable y vamos a ver todo lo que contiene esta bolsa contiene para cuando hace viento ponerlo en el micrófono es un antiviento que nos va a cortar ese sonido podemos grabar incluso en la playa y nos va a hacer una cancelación de ruido muy buena tiene dos porque son dos micrófonos lo que tienes y aquí tenemos la petaca que más adelante os voy a enseñar cómo es en esa petaca tenemos los micrófonos conectores usb tipo c para conectarlo directamente a nuestro móvil y también nos va a servir para cargar nuestro dispositivo lleva una batería mini jack tenemos aquí para contar una cámara aquí si lo queremos conectar directamente un móvil que tenga mini jack lo veis ahí esta sería la parte que va conectada al móvil aquí otro tenemos usb para los dos micrófonos para poder conectar la batería directamente y esto es lo mejor de todo un adaptador para iphone que viene muy bien y no tengo ni que comprarlo porque ya lo tendríamos si tenéis alguno por casa tener cuidado porque hay algunos cables como el que yo tenía que no me sirve solamente nos sirve para cargar no va a hacer transmisión de datos ni nos va a hacer de auricular ni micrófono entonces la petaca mirar este es el nivel de carga que tenemos ahora mismo aquí cargaríamos nuestros micrófonos o lo podemos hacer independientes con el usb tipo c solamente al sacarlo ya estamos viendo la calidad que tiene nuestra pinza para ponerlo en la solapa y aquí usb tipo c tendríamos aquí otro conector y éste es el micrófono el otro micrófono es exactamente igual simplemente aquí tenemos unos botones para encender o apagar y mirar aquí lo tenemos todo a mano bien especificado y os digo muy ligeros muy cómodo aquí tendremos la petaca principal que en esta nos la podríamos conectar a un móvil al ordenador a la tablet o donde queramos tenemos múltiples conexiones como habéis visto todos los cables nada más sacarlo ya está funcionando no tenéis que hacer absolutamente nada totalmente autónomo lo sacamos mirar le damos al micrófono y como las barras claramente en esa pantalla lcd nos está dando la señal de que está grabando vamos a ver si poniéndole aquí esto como nos quedaría el micrófono el antiviento lo ponemos aquí y mirar no va a hacer una cancelación del viento estupenda vamos a poder utilizarlo en exteriores y simplemente va a escucharse nuestra voz aquí la cobertura os digo 200 metros nos dice múltiples conexiones aquí las tenemos igual estamos aquí la pegatina está que se resiste y usb tipo c aquí igual y éste exactamente lo mismo en el estuche cargamos la batería y ya tendríamos todo conectado muy sencillo muy fácil muy barato con una calidad bastante asequible podemos conectarlo directamente al móvil al iphone a lo que queramos con esta conexión lo conectaríamos directamente pero lo suyo es conectar el aparato principal que es el receptor y conectarlo directamente al móvil para poder utilizarlo voy a hacer unas pruebas más adelante aquí esto lo conectaríamos directamente con este cable si fuese compatible no tendría ningún problema entonces tú te pones este y te puedes hablar y directamente ya te está grabando es muy sencillo utilizar nada de configuraciones nada aplicaciones directamente a tu cámara móvil iphone tablet ipad también funciona ordenador luego lo dejamos aquí y se nos pondría a cargar directamente una vez que lo sacas de aquí de este estuche se pone a funcionar muy sencillo yo quería esto al final mira me voy a animar más hacer más vídeos porque la calidad del sonido es bastante buena no pesa mucho y con este estuche te lo puede llevar a cualquier sitio si estás comenzando a hacer streaming o quieres conectarlo o hacer tus propios vídeos pues con esto la calidad va a ser muchísimo mejor la manera de conectarlo como os he explicado sacamos el principal y uno de los micrófonos habéis visto que sencillo es que sacarlo y se pone a funcionar lo conectamos aquí al iphone y directamente lo conectaríamos aquí al conectar la cámara nosotros ponemos la cámara y podremos grabar con el micrófono puesto a varias distancias 200 metros las especificaciones nos dice que son 200 metros no lo probado a tanta distancia en la prueba de exteriores vamos a ver qué tal se oye cuando estamos grabando directamente aquí si nos ponemos el micrófono vamos a hablar y nos va a grabar el sonido directamente porque lo tenemos conectado ya al nuestro receptor muy sencillo de utilizar la verdad que me ha gustado mucho me ha sorprendido y su punto fuerte es eso la ligereza que tiene la batería que dura bastante y en la descripción del vídeo os dejaré todas las especificaciones que tiene estos micrófonos usb tipo c con el adaptador tenemos muchas posibilidades y muchas maneras de conectarnos así es como se oye con el micrófono de la cámara así es como se oye con los micrófonos inalámbricos y así es como se oye con los micrófonos por cable y de esta manera es como se oye con el micrófono que estamos haciendo en este vídeo la diferencia de sonido es bastante notable ahora vamos a grabar en el exterior qué tal se oye y a la distancia y vamos a ver cómo funciona estos micrófonos inalámbricos de momento me está gustando bastante en la descripción del vídeo dejaré todas las características que tiene y no os perdéis ningún vídeo porque próximamente puede ser que haya alguna sorpresa con esto atento al vídeo y continuamos esta es la prueba de sonido prueba de sonido de exteriores casualmente hay una prueba ciclista y vamos a ver qué tal hace la cancelación de ruido cuando pasan las bicicletas bien pues ahora aquí detrás de la cámara estamos haciendo la prueba me voy a ir moviendo y vamos a tener una prueba ciclista hoy aquí y ya estáis viendo cómo van circulando están calentando para la prueba de ciclocross que tienen ahora mismo estoy bastante alejado del micrófono y por lo visto está grabando bastante claro vamos a ver qué tal es esta grabación en exteriores cancelación de ruido y aquí vais viendo cómo van circulando con las bicicletas el sonido bastante nítido ahora en el movimiento que voy haciendo que me va siguiendo este gimbal me voy a alejar para que veáis la distancia que va teniendo y aquí va hirviendo cómo van calentando con las bicicletas la distancia dice que son 200 metros pero bueno habría que probarlo a 200 metros ahora mismo como estoy aquí solo no voy a dejarme aquí el equipo para probarlo vamos pero bien yo creo que el sonido bastante nítido no hay viento ahora está bastante claro ha llovido hace un momento y si tuviésemos viento pondríamos el otro accesorio para poder eliminar el viento que se va grabando así que aquí estamos en la prueba de ciclocross de felipe orts que viene hoy por aquí y a ver qué tal está esta prueba ciclista muy bonito esto es está bastante bien bien ahora si cojo yo el micro y lo suelto lo dirijo aquí 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 ya vais viendo que es unidireccional si me va siguiendo vais a ver que esta prueba de sonido en exteriores está bastante bien yo me alejo y se oye bastante bien vamos a probarlo en otra parte aquí aquí abajo y yo creo que se oye viendo si lo pongo aquí más cerca más lejos muy bien bien pues me alejo un poco para que veáis bueno para que veáis bueno aquí estoy un poco alejado para que estéis escuchando el sonido desde no sé vamos a decirle 7 8 10 metros vamos a poner de 10 metros nos alejamos un poquito más vamos para atrás aquí estáis viendo aquí desde aquí el sonido yo creo que va a llegar bastante bien si tenemos en línea recta el sonido yo creo que no vamos a tener ningún tipo de problema y no sé se oye bastante bien por lo que puedo apreciar por las pruebas que he hecho se graba muy bien no hay ningún tipo de problema así que amigos y amigas si te ha gustado este vídeo dale un pedazo de like suscríbete si no estás suscrito nos vemos cuando en el próximo vídeo adiós no 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 no